Ustedes si arman los videos, hey, pero youtubers, sigo siendo yo A ti te da rabia que yo esté triunfando, oh, oh, oh A ti te da envidia que me estén pagando, oh, oh, oh Por cada momento en que me estás likeando, menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Famoso a mi me llaman y arman todo un drama Sigan comentando mientras yo sigo en la cama Quieren que les diga y todo lo investiga Si soy gay o no mejor los dejo con la intriga Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo, Camila, es obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mí, Kika y Santilla, hasta de Matugarse Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo, Camila, es obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mí, Kika y Santilla, hasta de Matugarse A ti te da rabia que yo esté triunfando, oh, oh A ti te da envidia que me estén pagando, oh, oh Por cada momento en que me estás likeando, menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Suscríbanse que mi canal no es bueno Síganme cliqueando mientras yo sigo mi sueño Si no tienes mí, te recomiendo que no sufras Ser un bote es fácil, cuando quieras yo te enseño Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo, Camila, es obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De a mí, Kika y Santilla, hasta de Matugarse A ti te da rabia que yo esté triunfando, oh, oh, oh A ti te da envidia que me estén pagando, oh, oh, oh Por cada momento en que me estás likeando, menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original A ti te da rabia que yo esté triunfando, oh, oh, oh Siga comentando que yo seguiré creciendo A ti te da envidia que me estén pagando, oh, oh, oh Javier Ramírez, pa' que te inspire Por cada momento en que me estás likeando, menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original